de poetas, genios y locos, sí, sí, todos tenemos un poco, ya, dímelo, 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 John, esto es X y arrancamos rápidamente con darle gracias, agradecimiento, verdad, a todas esas personas que se han suscrito, se han unido a mi canal y ustedes saben ya lo que van a encontrar aquí, sencillamente hablando del deporte más duro del planeta Tierra el deporte donde esto no es golf, esto no es hockey, aunque en hockey se entren a puño, aquí realmente se preparan para ese tipo de acción que es dar y recibir porque hay que estar dispuesto a recibir para estar en el deporte de la X aunque se entrena para recibir lo menos posible, suscríbete, no te detengas y aquí vamos a seguir creciendo el canal llevamos rumbo a los mil, así que gracias mi gente que ya cuando lleguemos a los mil habrán muchas sorpresas así que gracias mi gente por el apoyo y vamos rápidamente a lo que es el tema de hoy como dije en el intro, de poetas, genios y locos, todos tenemos un poco, verdad, y en este caso estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los campeones en las 140 libras, el gran y habilidoso Teofimo López campeón en las 140, uno de los cuatro reyes en el peso, en la categoría, verdad, y Teofimo López tiene mucho de genio, poeta y loco, así que vamos a hablar de eso porque el hombre, primero genio, pues en la mente de él pero es inteligente, verdad, se sabe expresar aunque volvemos, se le va el avión bastante de poeta porque sabe decir muchas cosas que son, por decirlo así, llamativas en el micrófono, sabe expresarse y sabe llamar la atención con lo que dice, pero volvemos a lo mismo, se le va el avión y queda como un loco muchas veces en este caso lo digo porque hubo una entrevista reciente en el canal de Boxing Social con Michelle Joy Phelps una mujer hermosa que se dedica a, pues a eso, lleva años entrevistando y haciendo contenido con los boxeadores de entrevistas, mi gente, de entrevistas y Michelle Joy Phelps, pues empezó la entrevista bien, estaba esperando a Teofimo que terminara quizás su entrenamiento y según ella, él estuvo ahí más de tres horas estaban hablando de que lleva cuatro horas entrenando para el enfrentamiento de Teofimo contra Jemaine Ortiz y en las preguntas que se le hicieron, pues en verdad no hubo nada, no hubo nada que se viera como que la entrevistadora quería meterlo en alguna polémica ni nada, pero el mismo Teofimo se veía muy emocionado se veía como que tenía muchas cosas que decir, estaba loco porque le pusieran un micrófono de frente y a lo mejor es también la entrevistadora que lo motivó, siendo verdad, no sé, una mujer pues a que se exprese tanto como hizo y entre todas las cosas que dijo una de las cosas que me llamó la atención, porque como siempre Teofimo cuando se le va el avión un poco, pues se contradice mucho y es que habló del campeón de Puerto Rico Subriel Matías ni siquiera la entrevistadora se lo mencionó pero al parecer Teofimo tenía mucho que decir así que menciona a Subriel Matías y de la manera que lo menciona tenemos claro ya de que Teofimo se está contradiciendo porque si recuerdan bien en la entrevista de Sean Porter Teofimo dijo que era un estilo fácil un estilo que a él le gustaba para él y que lo noqueaba en cuatro rounds acababa con él fácil cuatro rounds pero en esta entrevista reciente con Michelle Joy Phelps pues dijo lo siguiente menciona que está cansado de que le estén tirando ofertas bajitas verdad, refiriéndose a lo que fue quizás una pelea de él con Ryan García y diciendo que Golden Boy pues le tiraron una oferta pero que era una oferta muy bajita como que él no vale lo suficiente entonces él menciona que está cansado de eso y él dice también que está cansado de que digan que están dispuestos a enfrentar a los mejores cuando realmente no están dispuestos a enfrentar a los mejores y ahí viene con el ejemplo Teofimo López dice pero Teofimo López sí está dispuesto a enfrentar a los mejores por eso le mandé una oferta a Subriel Matías mi gente ya ustedes saben él dice que Subriel Matías es fácil él dice que Subriel Matías es cuatro rounds y se va entonces ahora está diciendo que Subriel Matías es de los mejores de los mejores así que ya vemos un poquito de contradicción pero por lo menos le está dando su respeto verdad y se la está dando un poco reconociendo quienes son los mejores entonces menciona lo sucedido donde pues le hacen una oferta a Subriel Matías y el equipo de Subriel Matías le responde con que Subriel Matías está lastimado de las manos entonces él dice que si no van a pelear si no están ready de verdad pues entonces no estén buscando pauta él dice que no busquen pauta que no estén cloud chasing que no lo reten porque si no van a pelear cuando él diga no lo reten esa es la que hay Teofimo simplemente está explicando que uno tiene que ganarse verdad las peleas y según él pues él también se tuvo que ganar en la posición donde él está que están buscándolo porque él es el rey ahora está de vuelta como el rey y el rey se queda siendo el rey así dijo entonces Teofimo López menciona que él también tuvo que ganárselo que tuvo que enfrentar a Comey en la 135 antes de poder llegar a Lomachenko tuvo que hacerse campeón mundial se hace campeón mundial enfrenta a Lomachenko una pelea bastante buena que Teofimo sacó verdad la mejor parte de él para derrotar a Lomachenko una pelea bien cerrada donde Lomachenko empezó a dejarse sentir en los últimos rounds y ya veíamos que estaba llegándole con sus golpes a Teofimo pero se quedó corto como he dicho ya en la pelea de Teofimo López y David Lomachenko apretó en algunos rounds pero se queda corto y aunque mucha gente vio a Lomachenko ganarle a Lomachenko en este caso con Teofimo se vio más clara la victoria de Teofimo contra Lomachenko y desde esa pelea con Lomachenko hemos visto como Teofimo poco a poco fue cayendo y es que después de Lomachenko tuvo esa derrota grande contra George Cambosos una pelea bien difícil donde lo tumban donde lo cortan bueno terminó en el hospital y del hospital sacaron unos reportes donde mencionan que Teofimo López peleó con una un escape de aire algo así un algo extraño que él tenía en la pelea que supuestamente el doctor o la doctora dicen que no saben cómo él pudo respirar en esa pelea ya que tenía eso sucediendo y que si le golpeaban en el pecho o en el área del cuello de una cierta manera podía ser fatal para Teofimo López y esa fue pues una de las causas por la cual él no pudo hacer el performance verdad que él estaba buscando y pues fue derrotado por Cambosos de ahí en adelante hemos visto cómo Teofimo López no ha vuelto a ese nivel hasta que llegó a la pelea con George Taylor pero inclusive antes de la pelea con George Taylor Sandor Martin estaba tumbando a Teofimo estaba haciéndolo lucir malísimo que ahí fue donde Teofimo pues hizo la famosa pregunta de que todavía la tengo y se fue viral después de la pelea ya que mucha gente estaba diciendo Teofimo está dudando de él y de sus capacidades wow pero nada Teofimo en la pelea de George Taylor hizo su trabajo en una pelea bien entretenida y Teofimo lució como ese Teofimo de los tiempos de antes y aunque no tumbó a George Taylor no mostró verdad un poder de knockout si lo logró lastimar en el último round o en el round 11 él conecta un golpe a la mandíbula donde vemos que George Taylor se siente pues sentido y pues pero no pudo tumbarlo así que ahí vemos la experiencia también de George Taylor que fue campeón indiscutible en la 140 pero yo creo que George Taylor pues se hizo campeón en la 140 pero no estaban los mismos personajes y los mismos asesinos que hay en la 140 ahora porque dudo mucho que George Taylor tenga oportunidad con un David Haney con un Subriel Matías con un Rolly Romero pues hay que ver porque Rolly Romero mucha gente lo subestima también por la cara de tonto y estúpido que tiene y pues por el robo que le hicieron a Ismael Barroso también el knockout que le dio Herbonta Davis Abdul Wahid Herbonta Davis obviamente no hay nada vergonzoso de perder contra él es uno de los mejores sin duda y pues es el papá de Rolly Romero y Ryan García pero seguimos pídale la bendición a Papá Tank entonces Teofimo está hablando de que esta gente está buscando pauta con él y que se tienen que ganar la posición etcétera etcétera pero en la misma entrevista podemos ver a Teofimo buscando pauta ¿por qué decimos buscando pauta? y es que está hablando oye tiene una pelea contra Jemaine Ortiz en febrero en la 140 tiene par de contrincantes en la 140 y está hablando de Terrence Bud Crawford que es de la 147 está tirándole la mala a Crawford diciéndole que no ha enfrentado a boxeadores al 100% que lo que le ha ganado es a boxeadores que han venido ya impedidos o sea que lo que le ha ganado es a boxeadores impedidos boxeadores que han venido ya con lesiones pasadas que no le ha ganado a ningún boxeador al 100% por lo menos en el nivel más alto desde que subió a la 147 y dijo par de ejemplos mencionó par de ejemplos pero entonces que tú haces tirándole la mala a Terrence Bud Crawford y haciéndote como que tú estarías dispuesto a enfrentarlo y todo eso cuando tienes un enfrentamiento pendiente en la 140 que es tu peso Jemaine Ortiz que te puede sorprender vamos a ver lo que pasa no te puedes confiar como todos sabemos te confías y te tumban como hizo Camboso como también lo hizo Martin el español que te tumbó como dos o tres veces así que te fuimos ponte para lo tuyo deja de estar pendiente a otros hombres a otras peleas a otros contrincantes cuando tienes a uno de frente que no es muy malo que digamos también se conocen desde muy chamaquitos se conocen así que mejor enfócate en tu pelea y deja de buscar pauta tú con Terrence Bud Crawford que obviamente Crawford todos sabemos que viene de su pelea más grande su última pelea fue darle una paliza a Errol Spence Jr Terrence Bud Crawford cogió a Errol Spence Jr y realmente creo que de la manera que le ganó a Spence Jr Errol Spence debería considerar el retiro porque ya está hecho multimillonario joven pero ha tenido bastante sucesos de castigo en su cuerpo especialmente el accidente que tuvo automovilístico donde el carro voló por los aires dio vueltas Errol Spence salió expulsado del carro y terminó un milagro que terminó vivo después de algo así pero después de todos esos traumas que recibe el cerebro y siendo boxeador que también coge golpes lo que le hizo Terrence Crawford a Errol Spence no es nada más y nada menos que una paliza para retirarte y Errol Spence ahora mismo todavía está lidiando con un problema en el ojo así que quizás por eso es que Teofimo López está hablándole la mierda que le está hablando pero Terrence Crawford es realmente un talento súper sobrenatural así que pensar que Terrence Crawford no le ganaba a Errol Spence al 100% está bien difícil porque Errol Spence al 100% no tiene ni la mitad del talento de un Terrence Crawford quedó claro así que Errol Spence lo siento mucho verdad por lo que le está pasando con su salud con su ojo pero no creo que ni en su mejor noche le ganaba a un Terrence Crawford como lo que vimos esa noche y todos sabemos bien que Teofimo López está criticando a Crawford porque pelea con peleadores que ya estaban lastimados pero vemos un poco para atrás en la carrera de Teofimo López y Lomachenko luego de esa pelea con Teofimo López la pelea más grande de Teofimo López que fue Lomachenko donde ganó todos esos títulos y Lomachenko no estaba al 100% Lomachenko tuvo que ir al hospital después de esa pelea para una cirugía en el hombro cosa que tenía ya que hacer antes de esa pelea así que Lomachenko tampoco estaba al 100% por eso no soltó las manos supuestamente también esa es una de las razones que dio Lomachenko no soltó las manos al mismo nivel que en sus peleas anteriores porque tenía ese hombro lastimado y pues obviamente Teofimo López siendo un poco más fuerte pegador pues no se quiso quizás arriesgar tanto y lo tomó con calma así que Teofimo López tampoco aunque ganó una pelea verdad apretada pero tampoco fue un Lomachenko al 100% así que de qué estamos hablando estás criticando y tirándole piedras a un a un gran peleador cuando tu techo es de cristal pero bueno Teofimo López se le ve al avión como dije mi gente menciona que también en el Madison Square Garden tiene un récord de venta de boletos de entrar gente más grande le rompió el récord a Miguel Cotto Teofimo López vende más en el Madison Square Garden que lo que vendía Miguel Cotto sin comentarios mi gente Teofimo López cálmate chico quizás en el teatro verdad porque para la pelea con George Taylor no fue en Madison Square Garden harina grande el estadio de verdad lo bajaron al teatro quizás en el teatro verdad metiste más gente que Cotto porque Cotto no peleaba en el teatro pero ese es otro tema mi gente ya sabemos que Teofimo López como dije inteligente y todo pero se le va el avión y habla más de lo que tiene que hablar así que nada mi gente déjenme en su comentario que ustedes creen de este personaje creen que le gana a Jemaine Ortiz en su compromiso de febrero creen que después de ese compromiso busque unificación junto a Subriel Matías sería una gran pelea en Nueva York que realmente esa sí es la pelea que realmente va a explotar el Madison Square Garden no sé si nivel Miguel Cotto pero va a ser grande ya que es unificación Teofimo López Subriel Matías dos hombres que van a hablar la verdadera M se tienen ganas supuestamente y pues ahí va a haber fuegos artificiales mi gente así que déjenme en su opinión que creen del personaje Teofimo López de sus comentarios creen que pues le conviene subir a 147 y enfrentar a Terence Bot Crawford creen que vende más de lo que vendía Miguel Cotto en el Madison Square Garden o creen que tiene chances contra Subriel Matías en una pelea de unificación mi gente déjenme en su comentario los voy a estar leyendo como siempre y gracias por el apoyo ya rumbo a los mil subscriptores aquí en mi canal cuando apenas hace un mes tenía 20 así que mi gente gracias por eso aquí estamos hablando del deporte de la X el más duro mi gente así que gracias por todo eso no olviden pasar por el canal del filósofo del boxeo Damián Ferrer ahí estuve hace unos días atrás hablándoles un poquito de lo que a ustedes les gusta que es el boxeo mi gente de eso se trata así que gracias por todo el apoyo pasen por el canal del filósofo y suscríbanse aquí también para llegar a los mil que tenemos sorpresas una vez lleguemos a los mil la cosa se pone buena de verdad así que gracias mi gente su favorito en el micrófono dejen su comentario su like y los leo ya ustedes saben John X no teófimo pussy 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 ahí ya super el matía está tirando al inglés y me encanta no teófimo